La fiesta ya se acaba, el alba llega y canta a la otra Camisa me he rajado, me la he quitado, tengo rota Camisa me he rajado, me la he quitado, me la he quitado, me la he quitado Estamos peleando porque nosotros lo que intentamos es que se realice, se sane el tejado que es lo que está en peores condiciones y hay unos salones que se pueden aprovechar pues para muchísimas actividades, de personas mayores, pequeños, más pequeños, más grandes para comisión de fiesta, para asociación de vecinos, para 20.000 cosas pero aquí van a consentir que esto se quede al suelo con los años que esto tiene, que es de 1512 pero una grieta que da más, lo habéis visto en las imágenes, pero de alto en bajo que esa pared da a unos vecinos que hay detrás y algún día pues puede pasar cualquier desgracia luego me dice que no pase, yo no quiero ninguna desgracia para que me diga que conmigo que yo te cantaré, que bailaré Hay arbolito de almendra, hay arbolito de almendra, que yo por ti planté, y yo en soñando con sus frutos, me regalé No encontramos una sola planta en el supuesto macetero que rodea el entorno de la plaza convertido en otro privilegiado y precioso basurero en el mundo de los barrancos en general, porque si te hablo de los barrancos pues estamos con la misma te hablo de los barrancos, tenemos la misma situación de toda la vida de que vamos a ir, que vamos a hacer, que vamos a dejar, pero básicamente no ahora tenemos, claro, ahora nos tapamos con la crisis ahora nos tapamos con la crisis y cuando no haya crisis, ¿con qué nos tapamos? El parque más de lo mismo, piedras, inaccesibilidad para los niños sin problemas de accesibilidad imagínense los demás, sin luz y muy peligroso ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.